Buenas noches vecino, disculpen que los moleste esta hora, pero quiero saber de quién serán los gatos que todos los días se vienen a cagar aquí en mi jardín. Alguien será responsable porque yo no tengo animales para estar limpiando todos los días. Ojo vecino, acaba de entrar un auto negro por el pasaje, no lo había visto nunca. Ojo vecino, hay tres jóvenes de negro que se sentaron frente de mi casa en la cuneta. Disculpen, buenas noches, yo sé que el grupo no es para esto. Pero a mi hijo le entregaron una rifa en el colegio. Si hay alguno que esté interesado, me hable interno. Oye que están paranoicos vecinos. El auto negro que entró venían a dejar a mi hijo que estaba jugando a la pelota. Y ahora se sentaron ahí en la cuneta frente a Don Lucho a conversar un rato. Es mi hijo Don Lucho. Yo concuerdo con la vecina que hablaba de los gatos, pero yo digo de los perros. Oye, hay vecinos que les sueltan a los perritos a la calle a puro cagarse nomás a la calle para no limpiarles en su casa. Y más encima hay un desubicado que suelta a los perros y después de las 12 de la noche que salgan a correr. ¿No creerá que la gente duerme a esa hora? Vecina, discúlpenla ahora, pero todavía me queda pancito amasado para vender. Ah, tengo 7 por mil. Ah, oye, otra cosa. También estoy leyendo el tarot, si hay algún interesado. Ya, que estén muy bien. Ah, y lo último. ¿Quién sabe quién está entregando el certificado de residencia? Oigan, buenas noches. Yo creo que tenemos que ubicarnos un poquito más con el horario, ¿ah? Lo otro, las personas que están vendiendo, para eso hay un grupo de ventas. Este es un grupo informativo. Y por último, traten de dejar el portón cerrado, que varias veces he tenido que levantarme yo a cerrarlo. ¿Alguien sabe quién está inscribiendo para el grupo de mejoramiento? Disculpen, vecino, ¿por qué alguien nos llama carabinero o a la paz ciudadana? Que hay unos cabros volándose aquí en la plaza, acá, frente a mi casa, acá en el 24D. Por favor. ¿Alguien sabe quién estará ocupando mi estacionamiento? Un auto blanco, por favor. Disculpen, vecino, yo sé que esto no es para esto, este WhatsApp, pero quería afunar a la peorna de la María Begoña. La peorna se estaba comiendo a mi marido. Quiero que todos sepan. Esta peorna era María Begoña, la del 54, se está comiendo a mi marido. Tú ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta qué frases me faltaron. Pablo Pena, TikTok.